La Cruz Roja Mexicana Delegación Oaxaca durante esta temporada de muertos estará realizando un operativo de vigilancia y apoyo a la ciudadanía para dar la atención médica si fuese necesario. La Cruz Roja estará instalada en las afueras y dentro del Panteón General, en el Exmarquesado y el Jardín, con el apoyo de ambulancias para dar servicios de calidad a la ciudadanía. La Cruz Roja exhortó a la ciudadanía que tome las medidas necesarias para tomar abundantes líquidos para evitar la deshidratación, no empujar en los diferentes eventos para evitar accidentes. Sí, ya hemos tenido algunos casos, algunas personas que se han sentido mal por falta de alimento y otra persona que sufrió una herida con un picayelo. Uno pues va a hacer bastante calor, entonces que se hidraten bien para que no tengan los problemas de falta de hidratación. Tenemos puestos ubicados en todo el interior de puestos de socorro, en el interior del panteón de las dos áreas y en cualquier momento están muy cerca para poder ser atendidos. Con imágenes de Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.